¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar un poquito de queso de cabra con foie caramelizado. Es un pincho muy sencillo, muy sencillo de hacer y estas navidades pueden venir muy bien en casa. Entonces, si quieres empezamos. Sí, claro, naturalmente lo va a hacer Iñaki, o sea que... Empezamos a echar un poquito de tartar de tomate, que tenemos preparado. Este tartar lo hacemos con un poquito de albahaca. Hacemos cualquier tipo de tomate, nos viene igual del de pera, ensalada, nos da igual. Hay que poner toda la rebanada, ¿no? Eso es. Lo troceamos en cuadraditos y luego a la vez picamos la albahaca y le añadimos solo aceite de oliva. Lo ponemos en el platito, lo ponemos en el platito, vamos a hacer un par de ellos. Vamos a preguntar, ¿dónde se tiene que colocar? Ah, vamos a hacer un par de ellos, ¿vale? ¿Dónde se suele colocar si no? Hay que ponerlo muy bonito, en un lado, en el medio, eso da igual. Si vamos a hacer solo un pincho, por ejemplo, lo bonito sería ahora mismo en un lado. Entonces, luego le decoraríamos con alguna mermelada que tengamos por casa, la pasamos por la batidora, luego lo veremos y lo decoraríamos así simplemente. Si ya tuviéramos más, pues la forma a gusto de cada uno. Vale, ya tenemos el tartar. Ahora lo que haríamos sería poner el queso de cabra. ¿Con esto? Con eso. O con la mano, ¿eh? No pasa nada, Iñaki. Que la mano nos dieron para eso. ¿Esto se pone dónde? Ahí. Aquí. Eso es. Muy bien. Madre mía. Ahí, muy bien. Muy bien. Bueno, te lo dejo. Sí, sacamos, ponemos el otro. Bueno, es que se pega a las pitas. Se pega, se pega, sí, sí. A ver, que no parece tan sencillo. De que se pega, se pega. Sí. Y luego pondríamos, ¿vale? Un rulito de queso, digo, de foie. El foie lo podríamos sustituir tranquilamente por mi cuir, lo podríamos sustituir por mousse de pato, lo podríamos sustituir por cualquier cosa que se... Sí, pero claro, ¿cómo le damos esa forma redonda? Esa forma redonda viene de compra, esa no la hemos hecho nosotros. Ah, amigo, vale. Si no, igual con alguno de estos moldes que hay. Exactamente. Yo cojo moldes de niños, para los sobrinos y así, de estrellitas. Nosotros en el restaurante hacemos una cosa que es, cuando no tiene esta forma, coges papel de glas, entonces pones el mousse, lo deshaces, se queda blandito al principio, porque lo trabajas, lo enrollas con papel de glas, lo enrollas con papel albal y le das la forma. Lo metes a la nevera y ya te queda perfectamente redondo. Oye, para un bocado de esto tienes que tener una boca con un hipopótamo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuchillo y tenedor, si no... Bueno, vamos ahí a rematar. ¿Cómo se ha ido? Esto ya puedes, echas un poquito de azúcar por encima. Sí, eso es. ¿Azúcar lleva? Sí, un poquito. Pero solamente en el foie. Solo en el foie, eso es. Un poquito. Ahí en el foie. Eso es. Y nada, y luego ya lo que haríamos sería caramelizarlo. Uy, el soplete. ¿El fuego lo hago yo o lo haces tú? Lo haces tú. Vale, entonces caramelizaríamos el foie. Y la gente puede decir, el soplete no tenemos en casa. Ahora mismo en cualquier estanco venden unos mecheritos pequeñitos, que tienen una llama potentísima. Cómo bueno, ¿eh? O sea, que aquí lo importante con el soplete es caramelizar el foie. Caramelizar, eso es. Podemos hacer a la inversa, ¿eh? Podemos hacer a la inversa. Podríamos caramelizar también el queso de cabra. Ya, ya. Podríamos poner el mousse o el foie debajo, el queso de cabra encima.